Mariana Bray dio su primer móvil junto a su hija, Juana, y le dio la teta en vivo, así no va a llorar. El 21 de abril, la dulce espera de Mariana Bray, 41, y Pablo Melillo llegó a su final con la llegada al mundo de Juana, su primera hija juntos. La panelista de Los Ángeles de la mañana ya es mamá de Luca, 7, y el empresario es padre de Trillizos. Dada de alta, luego de dar a luz a la niña en el sanatorio de Los Arcos, por parto natural, Mariana dio su primer móvil junto a la recién nacida, a quien no dudó en amamantar en vivo ante un incipiente llanto. Juana está al lado mío. Acaba de tomar la teta hace un rato. No te aseguro que no la vuelva a pedir. Besó 3.700. Ahora está re tranquila, pero no nos dejó dormir en toda la noche, dijo Bray en Lam, con su hija en brazos y anticipando que le pediría la teta. ¿Qué pasa si no va a llorar? Para un minuto. Así no va a llorar, agregó, calmando a la beba con su pecho y continuando con la nota. ¿Qué pasa si no va a llorar? Tras su falta de sueño. Estoy tratando de dormir de día, me levanté hace media hora. La llegada a casa con Juana fue muy bien, se adaptó Bárbaro. ¿Qué pasa si no va a llorar? Las primeras dos noches fueron increíbles porque la gorda durmió. Pero ayer fue un desastre. ¿Qué pasa si no va a llorar? . Y Bray coronó la anécdota con Picardía, parecía a propósito, porque yo hoy tenía que madrugar un poco más. . . El 21 de abril, la dulce espera de Mariana Bray, 41, y Pablo Melillo llegó a su final con la llegada al mundo de Juana, su primera hija juntos. . La panelista de Los Ángeles de la mañana ya es mamá de Luca, 7, y el empresario es padre de Trillizos. . Dada de alta, luego de dar a luz a la niña en el sanatorio de Los Arcos, por parto natural, Mariana dio su primer móvil junto a la recién nacida, a quien no dudó en amamantar en vivo ante un incipiente llanto. . . Juana está al lado mío. Acaba de tomar la teta hace un rato. No te aseguro que no la vuelva a pedir. Pesó 3700. . Ahora está re tranquila, pero no nos dejó dormir en toda la noche, dijo Bray en Lam, con su hija en brazos y anticipando que le pediría la teta. . . Para un minuto. Así no va a llorar, agregó, calmando a la beba con su pecho y continuando con la nota. . 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